¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy es día 24, yo sé que es un poco extraño este video el día de hoy, pero bueno, yo se lo subo para que mientras andan arreglando, haciendo la comidita de la noche, pues puedan escuchar este video de fondito. Ya saben, yo ya sé, porque los espío, que me ponen de fondo. No sé si es más raro este video en 24 o que yo esté grabando esto un 23 a las 10 de la noche, pero ya me conocen, soy rarita. Una disculpa anticipada también por mi voz, traigo la alergia a todo lo que da, no me había dado en todo el mes, pero hoy sí me atacó como nunca en la vida. Pero bueno, el día de hoy, primero que nada, pues les quiero desear una feliz Navidad, feliz Nochebuena, que sean muy ricos, que se la pasen muy a gusto con su familia, con amigos o como sea que la vayan a pasar con su gatito, perrito y demás. Y bueno, antes que nada, recuerden que ya solo nos quedaría una semana para lo del sorteo de tarjetitas Netflix. Todavía no he sacado los ganadores de la primera semana, pero bueno, queda la segunda. Lo único que tienen que hacer es seguirme en Instagram, darle like a mis últimos posts y decirme pues que ya por ahí andan y eso es todo. Son completamente al azar, así que por algún motivo no son ganadores ustedes, no se preocupen que voy a estar con estas dinámicas lo que resta del año. Ya ven que de repente pues ando regalando cosillas, que de Spotify, que de Netflix, cosas así. Así que bueno, pues aquí van a estar apareciendo mis redes, tengo TikTok, Instagram, Facebook y Twitter. Y no olviden suscribirse para que Chuck, el fantasma del closet, pues no vaya a sus casitas a jalarles los pies. Eso dice él, no lo digo yo. Ahora sí, acérquense algo de tomar, yo estoy tomando esta bebida naranja. ¿Y qué les parece si comenzamos ya con este video? Ok, fantasmitas, pues no sé si ustedes han visto unos videos que se hicieron virales en TikTok sobre la leyenda de la ropa verde y por qué no deberían usarla. Y si no lo han visto, no se preocupen que yo aquí les voy a contar por qué se originó esa leyenda de que no debes usar ropa verde, sobre todo en actores, en actrices, en gente que canta, bueno en cantantes pues, o cosas así. ¿Por qué le tienen miedo a la ropa verde? Y además de eso, algunos ejemplos de personas que murieron y que iban en ropa verde. Y pues son como que personas famosas actuales, o sea, que han muerto recientemente, o sea, todos los conocemos. Así que, bueno, en estos videos virales nos muestran a algunas celebridades que murieron y su última ropa o su última vestimenta, o cómo fue que se subieron a los escenarios por última vez y casualmente todos iban de color verde, con ropa verde. Ahora, no sé si ustedes reconocen el siguiente clip que les voy a poner aquí. Entonces, ¿qué hago? Jamás vistas de verde en tu camerino. Si ustedes no han visto la película de Coraline, pues seguramente no lo reconocerán, pero este es un clip dentro de la película de Coraline y la puerta secreta, donde las tías o no sé qué vivían ahí al lado, dicen que nunca se deben de subir al escenario con ropa verde. Entonces, empezando por ahí y terminando con personas, les digo justo ahorita, Jenny Rivera, Selena Quintanilla y más celebridades que han muerto y que su, pues sí, la última vez que las vieron fue en ropa verde, alimenta toda esta teoría. Pero ¿de dónde viene? ¿Desde dónde viene ese miedo? Viene desde hace mil, mil chorrocientos años. O sea, no es ahorita la única vez que gente que se vistió de verde, que se subió a un escenario a cantar o lo que sea, muere después. ¿Pero por qué? Ok, aquí les voy a contar. Desde el teatro francés antiguísimo ya se tenía el miedo al color verde. O sea, era como una superstición súper cañona. Nadie se quería vestir de verde y nadie quería entrar a su camerino con color verde. O sea, no querían tener nada que ver con el color verde antes de hacer su show o cantar o su concierto o lo que sea. No querían tener nada que ver con el color verde. ¿Por qué? Les digo, allá por los siglos, ya saben, muy muy antiguos, personas que usara color verde y ya fuera dramaturgos, actores, cantantes y demás, también morían. Pero aquí les voy a decir el por qué. Aquí dice, El motivo por el que se originó la superstición al color verde en el mundo teatral de Francia era porque para conseguir los pigmentos de este color en las telas se debían usar elementos químicos como el óxido de cobre con el que pintaban la ropa. Entonces esto hacía que muchos actores se enfermaban y que habían usado pues la ropa verde porque les digo, en aquellos entonces pues la prenda era teñida con este químico. Y también dicen que, por ejemplo, cuando las luces les daban directo pues ellos sentían como que pues sí les quemaba y demás, pero todo era por este químico. Pero finalmente la gente acababa muriendo, ya fuera por enfermedad o lo que sea, pero acaba muriendo muy poco después de que usaban la ropa verde. Entonces desde ahí, o sea, era como que el miedo. Y viene desde muy atrás. Pero obviamente esto es por zonas, porque por ejemplo en otros lugares le tienen miedo al amarillo, en Italia le tienen miedo al color morado. También algunos británicos decían que el color de la mala suerte era el azul. Porque ellos creían que si usaban el color azul dentro del escenario veían fantasmas. O sea, cuando ellos estaban haciendo el show como que no podían ver bien, como que se les nublaba la vista y veían así como espectros. Entonces el color de la mala suerte era el azul. Ahora sí que esta es una creencia que viene desde muy muy atrás, pero aquí en estos videos pues cobra sentido por la gente que ha muerto últimamente. Vamos desde muertes desde hace poquito. Por ejemplo, Benito, el actor de la serie Vecinos me parece. Y muchas otras. Aquí les voy a dejar los videos para que vean más o menos quienes entran en lo que es pues esta superstición. Que claramente es una superstición como por ejemplo los ojos a Ampaku, que ya hemos hablado de esa leyenda. Esta es la leyenda de la ropa verde. Y que pues ahorita en estos tiempos creo que ya no son los mismos procesos de pintar la ropa con estos químicos a como está ahorita. O sea, yo me he puesto ropa verde y para nada me siento mal. Entonces eso era desde antes. Y también pues es una gran, grandísima y muy desafortunada coincidencia que estas celebridades pues hayan muerto. Y que curiosamente su última ropa fue verde. ¿O no es tanta casualidad? Porque por ahí dicen que las casualidades no existen. Pero no sé, ustedes díganme en los comentarios. Obviamente esto no es para nada para faltar al respeto de las personas que murieron. Sino al contrario, nada más para explicar lo que es la leyenda de la ropa verde. Pero me encantaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan. Ya sabían de esta leyenda, al igual que la de los ojos Ampaku. Si no lo han visto, subí ese video hace unos meses atrás. Y díganme si realmente creen que esto fue casualidad. Las casualidades no existen. Y que sí hay algo ahí con ese color. Y bueno, hay gente que sí os ha odiado el verde y que todavía no ha muerto. Entonces les digo, para mí es una gran, gran casualidad. Con una superstición desde hace mil años atrás como si fuera una leyenda. Pero pues díganme de todos modos en los comentarios ustedes qué opinan sobre esta leyenda. Vieron estos videos, coinciden con lo que les estoy diciendo. ¿Solamente es una superstición o qué opinan? Y bueno, fantanitas, pues este fue un videíto cortito. Nada más para estar aquí presente con ustedes. Recuerden que los quiero mucho. Va a haber un poco más de videos antes de que se termine el año. Y pues bueno, creo que esto ha sido todo por el video de hoy. Los quiero muchísimo y nos estamos viendo al siguiente. Recuerden disfrutar muchísimo a su familia o a sus amigos o a quien sea que se la vayan a pasar. Los quiero mucho. Nos vemos al siguiente. Les mando mil besos. Y pues ya, besitos. Bye.